No sé qué me está pasando Es que me estoy enamorando No sé qué me está pasando No, 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 no Es que me estoy enamorando Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a una persona que no sabe que existo Si supieras cómo miro tu fotito Ay, soy un enfermizo Sí, quiero yo tenerte con permiso Wow, quiero yo amarte No respetarte En la cama darte Ay, eres todo lo que pienso Tú me traes loco Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Me encanta tu belleza De pie a esa cabeza Eres tan perfecta Eres tan coqueta Uh, 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 uh Eres tan hermosa, amor Uh, 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 uh Eres tan hermosa, amor No sé qué me está pasando Uh, 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 uh Es que me estoy enamorando Uh, 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 uh No sé qué me está pasando No, 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 no Es que me estoy enamorando Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto A una persona que no sabe que existo Uh, 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 uh Si supieras cómo miro tu fotito Ay, soy un enfermizo Si, quiero yo tenerte con permiso Wow Quiero yo amarte No respetarte En la cama darte Ay Eres todo lo que pienso Oh, 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 oh Tú me traes loco Oh, 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 oh